Esta es una invitación para que vengan a conocer nuestro nuevo espacio comercial en el norte de la ciudad, calle 86 con carrera 13. Es un espacio de 320 metros cuadrados, un espacio que fue intervenido por nuestros artesanos, donde tejieron las escaleras, donde usamos fibras naturales para buscar un equilibrio del ambiente. Es un espacio donde tenemos la representación de la artesanía colombiana, donde se ha hecho un trabajo de curaduría para tener un producto de alta calidad. Vamos a tener cursos, talleres dados por nuestros mismos artesanos. Vamos a tener demostración de oficios permanentemente. Queremos celebrar cada mes o cada dos meses algunas de las regiones del país para darle auge a cada una de estas. y esperamos que todos vengan y apoyen al sector artesanal de Colombia.